¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video relacionado con la Fórmula 1 y ahora les quiero presentar a continuación las primeras imágenes del nuevo Alfa Tauri AT02 que como sabemos es el segundo monoplaza de la nueva escudería filial de Red Bull en la Fórmula 1 como sabemos en esta ocasión cambia un poco, tiene un pequeño cambio en su patrón de colores y como sabemos los pilotos que van a manejar esta máquina para esta nueva temporada 2021 de la Fórmula 1 serán el francés Pierre Gasly y el japonés Yuki Sunoda que debuta de manera oficial en esta temporada 2021 de la Fórmula 1 y bueno sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver al Alfa Tauri Honda visto desde el costado, no, desde la parte frontal y acá otra imagen más de la parte frontal del monoplaza del equipo domiciliado en Fansa y acá podemos ver la parte trasera, la parte posterior del monoplaza del equipo italiano de Fansa y acá podemos ver la parte frontal del monoplaza del nuevo vehículo del nuevo vehículo de la escudería y acá podemos ver la parte frontal del monoplaza del monoplaza del monoplaza del monoplaza del monoplaza del monoplaz y acá podemos ver otra imagen frontal del monoplaza del monoplaza del equipo italiano de Fansa bueno y acá podemos ver a los pilotos a Pierre Gasly y a Yuki Sunoda posando con sus nuevos trajes antiflamas para esta nueva temporada 2021 de Fórmula 1 bueno y acá podemos ver el costado derecho del monoplaza del monoplaza del equipo del Fata Uri Honda y acá también podemos ver otra imagen más del equipo de Fansa o sea de la nueva máquina del equipo de Fansa podemos ver que la presentación fue hecha precisamente en las instalaciones precisamente en la mencionada ciudad italiana de Emilia Romagna de este equipo italiano bueno y acá podemos ver a Sunoda Yagasli con ropa que no es la corporativa del equipo italiano bueno y acá podemos ver a unos fotógrafos bueno posando, bueno sacándole fotografías a los pilotos que están posando con el nuevo monoplaza y acá podemos ver a Yuki Sunoda con su nuevo traje antiflamas para esta nueva temporada 2021 de Fórmula 1 y acá podemos ver a Gasly también posando con su traje antiflamas previo a la nueva temporada 2021 de Fórmula 1 y acá podemos ver otra imagen frontal del vehículo del equipo italiano y acá podemos ver la parte y acá podemos ver el costado derecho y la parte frontal del nuevo automóvil del equipo italiano bueno y acá podemos ver la parte frontal del monoplaza junto con Sunoda y Gasly posando con su nuevo vehículo y acá podemos ver a Gasly posando con su nuevo automóvil para la temporada 2021 de la Fórmula 1 y acá podemos ver a Gasly subiéndose al vehículo podemos ver que está con sus manos en el halo y podemos ver que aún está por instalarse el volante y acá podemos ver a Sunoda con su nuevo traje antiflamas posando con su nuevo vehículo y acá a Sunoda poniéndose los guantes subido en el nuevo automóvil del equipo domicilado en Fansa bueno y acá otra imagen más desde la fábrica del equipo italiano en Fansa precisamente con Gasly bajándose del automóvil y con el volante desinstalado y acá podemos ver a Yuki Sunoda y a Pierre Gasly viendo su nuevo automóvil los dos con sus trajes antiflamas bueno y acá podemos ver bueno podemos ver ahí un logotipo un logotipo del equipo alfatauri neón azul y podemos ver que de fondo están Pierre Gasly y Yuki Sunoda posando con su nuevo automóvil con su nueva máquina y acá podemos ver a Sunoda arriba de su nueva máquina y acá podemos ver conversando tanto a Pierre Gasly como a Yuki Sunoda al lado del nuevo automóvil del equipo alfatauri y esta es la última aquí unos trabajadores del equipo de Fansa están revelando le están sacando la manta a la nueva máquina del equipo alfatauri y podemos ver no con sus uniformes sino que con ropas civiles a los dos pilotos del equipo italiano viendo cómo se estapa su nuevo vehículo y bueno esa era toda la imagen y con esto me despido adiós camifuera chao